Se acabaron los regalos que te acabas comiendo tú, ¿por qué nadie paga su parte? Celebra que ahora tu banco lanza un nuevo servicio con el que pagas, cobras y compartes gastos al instante con tu móvil. El mundo cambia, la forma de pagar también. Descubre más en ealia.es o en tu banco. Descubre más en ealia.